Dice el Evangelio que cuando hacemos fiesta tenemos que invitar a aquellos que no nos pueden devolver, a aquellos que no nos pueden pagar, tratarnos con los pobres, con los marginados, lisiados, cojos, ciegos, todo esto que viene a ser como la última parte de la sociedad. Hubo una santa de nuestro tiempo que se dedicó a esto, la Madre Teresa de Calcuta, seguramente ustedes todos la han conocido, hemos sido contemporáneos de ella y de muchos otros santos en este tiempo, gracias a Dios, y su vida ejemplar, la de la Madre Teresa, ha consistido justamente en atender a todos estos marginados del mundo, de la sociedad. Les quería comentar que el lunes 5 de septiembre es el aniversario de su fallecimiento, es el día que celebramos a la Santa, el 5 de septiembre, y mundialmente está reconocido ese día en homenaje a ella como el Día del Hermano. El Día del Hermano requiere una visión de fe de parte nuestra de ver a Dios como nuestro Padre, y por eso nosotros somos hermanos. Por lo tanto, es una hermandad que se celebra no solamente la de sangre, sino sobre todo esta otra, de hacernos más cercanos a los que más necesitan. Ustedes aquí en el pueblo, yo les quisiera recomendar, pueden hacer lo que la Madre Teresa de Calcuta hizo durante toda su vida, hacerlo ese día en el pueblo. Cada uno de ustedes puede tomar un ejemplo de lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta acompañándolo a los más necesitados. Acá seguramente que hay gente que está sola, que está necesitada, gente que está triste por las circunstancias de la vida, de la historia. Esta época después de la pospandemia, el mundo ha sido golpeado por la depresión. Hay mucha gente que está necesitada de cariño, de compañía. Hay enfermos para visitar. Hay niños a los que hay que transmitirle la fe, aunque no son tanto los niños. Eso a mí me asusta mucho de verlo aquí en España. La Madre Patria que nos ha llevado a nosotros la fe, la cultura y tantas cosas bonitas, aquí está faltando esa otra parte que es la continuidad de la vida, de la lengua, de la fe, de la cultura. Entonces, yo les propongo que el próximo lunes, 5 de septiembre, ustedes puedan elegir alguna de las obras de misericordia que hacía la Madre Teresa de Calcuta y poderla llevar a cabo entre ustedes, quizás entre los más cercanos o más alejados. El pueblo tampoco es tan grande, pero lo bueno es que puedan hacer un gesto de misericordia. Por ejemplo, en las obras de misericordia espirituales, está algunas que son como quizás menos conocidas y que podrían ayudarnos a encontrar verdaderamente algo para ofrecer, algo que hacer en este tiempo. Como les decía hace rato, a los niños, enseñar al que no sabe. Enseñar al que no sabe es una obra de misericordia. Dar un buen consejo al que lo necesita. Un hermano que vemos que está en una situación difícil de vida, que está equivocado en su camino, lo que fuera. Ir y tratar de visitar, ofrecer un buen consejo. Corregir al que se equivoca. Miren qué fácil. A veces somos conscientes de que hay hermanos que están mal, que están actuando negativamente, que están equivocados. Y por prejuicios, por no exponernos demasiado, bueno, no vamos a corregirlo y los dejamos así. Y los hermanos se pierden. Por lo tanto, el Día del Hermano es una bonita ocasión para decir yo podría hacer algo por este hermano que está equivocado. Rezar por los vivos y difuntos también es una obra de misericordia. Y después las otras obras que son materiales, que quizás son las que más nos llaman la atención en la vida de la Madre Teresa, por ejemplo, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar hospedaje al peregrino, visitar a los presos, aquí no tienen cómo, pero sí hay otras cosas que pueden hacer. Yo les propongo entonces que con mucha paciencia, con mucha caridad, puedan elegir alguna de estas obras de misericordia y llevarla a cabo entre ustedes. De hecho, también se podrían juntar entre dos para decir ¿qué te parece si visitamos a fulana de tal? ¿Qué te parece si vamos y le ofrecemos, no sé, limpiarle la casa, hacer algún servicio concreto? Quizás las personas están necesitando y no se animan a pedir. Mirarlo al otro como hermano nos hace a nosotros más agradable a nuestro Padre que está en el cielo, porque Él es Padre de todo y hace salir el Sol, dice sobre justo, sobre injusto, sobre santo, sobre pecador. Que la intercesión de nuestra patrona, la Madre Santa Teresa, patrona de las obras de misericordia en este caso, nos ayude a cumplimentar esta acción entonces el 5 de septiembre.